Pues va a resultar que se nota el tamaño, sí. ¡Ey! Ya estáis ahí chicos, chicas. Lo prometido es deuda. Comparativa directa, directísima entre el iPhone 11 Pro Max y el iPhone 11 Pro. Y se trata de demostrar si la lente especial, la lente más luminosa, el sensor más grande que tiene este Pro Max, este, si es tan, tan, si es tan determinante como para que tú que estás dudándose comprar uno u otro, de cantarte fotografía por el Pro Max. Y eso lo vamos a ver justo ahora mismo en las siguientes tomas. Por cierto, por cierto, por cierto, antes de que pasemos al intro, he creado TikTok. Ahí voy a poner también comparativas fotográficas. ¿Por qué no os animáis y os suscribís? Ahí tenéis abajo el enlace, por algún lado, tenéis el enlace para que suscribáis allí en el TikTok. Y si no creároslo, oye, que es muy divertido. Yo pensaba que era para crío, pero no. Bueno, lo he dicho, y ahí me podéis preguntar cualquier cosa. Vamos a por la comparativa. Buenos días. Pues ya estamos aquí, en pleno otoño. Y vaya, no es el mejor día posible, ¿vale? No es el mejor día posible porque está nublado. Está empezando como a llover. Así que las pruebas ahora diurnas de las cámaras del 12 Pro y el Pro Max no van a ser los efectistas que serían con plena luz del sol para ver cómo trabaja esa obturación, para ver cómo interpreta. Pero vamos, es lo que tenemos, porque tenemos que sacar el vídeo ahora, así que es lo que tenemos. De esta forma, se haré una versión, una review profesional del iPhone 12 Pro Max, pero bueno, eso es de historia. Así que vamos a ver también qué tal trabaja la estalización por el día, con ese sensor estalizado y todo lo que dije antes en la intro. Así que vamos a empezar con todo esto. Vamos a empezar con fotografías en todos sus sensores. Vamos a utilizar los tres sensores. Ya os comento que la diferencia ha pasado. Ya os comento que la diferencia que hay es que han cambiado dos de los sensores principales. Ha cambiado el teleobjetivo, que ahora ha pasado de 2X a 2.5 65mm de los 52mm que tenía anteriormente. Bueno, intento por Apple. Creo que puede funcionar. A mí me gusta, no lo necesitamos tanto. O sí, eso ya depende de cada usuario. Hay otras alternativas en el mercado para si queréis un teleobjetivo en condiciones, óptico. El sensor principal también ha cambiado. ¿Por qué es más grande? El 26mm es más grande. Y ahí es donde yo veo la gran potencia que puede tener este móvil. Pero a lo mejor no está determinante con mucho peso. Lo vamos a ver también ahora, aunque no tenemos el día que nos invita a ello. Y luego tenemos el gran angular, el mismo 16mm. Esto no ha cambiado. Tiene lo mismo. Hace lo mismo. Y ya sabéis, si no lo visteis en el vídeo, que en el Pro Max... Ya lo visteis en el vídeo, en el Pro. No me gustó mucho la gran angular. Y ojo, que sí que han mejorado mucho. Venga, vamos a seguir a tirar fotos ahora. Lo primero que salta a la vista y que nos va a quedar claro viendo este carrusel de imágenes, es que sí. Tanto la lente principal de 26mm como la de 65mm del Pro Max están unos pasitos por encima. Como veis en las animaciones que estoy haciendo, acercando ambas cosas, se ve esa nitidez extra, esa capacidad mayor de información en el Pro Max que en el Pro. Bueno, esta primera prueba rápida, interesante, se ve algo claro, se ve algo rápidamente, una vez después de analizar las imágenes en el ordenador principal. ¿Y qué es lo que se ve claro? Bueno, que el ultra gran angular no parece que se haya tocado nada. Sí que utilizan algoritmos diferentes, pero también es probable por el encuadre al cambiar, donde esté en el punto de encuadre, pues decide tomar una forma u otra. O sea, eso siempre influye en la nitidez, en la compresión, en el balance de blancos. Sí es verdad que en ocasiones he visto un balance de blancos un poco diferente, curioso, en favor del Pro normal, ¿eh? Ojo, en favor del Pro normal. Pero por general esa lente es idéntica, así que no os preocupéis, que para bien o para mal, más bien para mal, que yo esperaba algo más, la lente es idéntica. Si pasamos a la principal, pues sí, sí que se nota. Hay que utilizar lupa. Mucha gente que no tengáis ese ojo clínico, y os dará igual, no lo notaréis, pero sí, sí que se nota mejor colación de ruido, y sobre todo, efecto de profundidad. Sí, esto mismo. ¿Veis? Ahora aquí veis esto difuminado, pues el efecto de profundidad del Pro Max es mayor y bastante interesante contra el Pro normal. Y luego el teleobjetivo, otra gran sorpresa de esto primero que hemos visto. Esos 65 milímetros contra esos 52, tienen sus detalles, tienen sus detalles, pero tenemos que seguir viéndolo. Cámaras frontales, aquí no tendría que haber ninguna diferencia, mismo sensor. Debería ser el mismo algoritmo, aunque Apple suele, no sé bien por qué, trabajar con diferentes algoritmos. Pero ya os digo que en principio debería ser lo mismo, el día no podría ser mejor, porque está empezando a nubes, no se notará, pero fijaros en las nubes y puede caer bastante. En las fotos anteriores podemos ver que hay un ligero cambio de balance de blancos, curioso. Puede incidir también que están en diferentes composiciones, la lente del Pro Max está más arriba, por el tamaño, la otra más abajo. Están contrapeados los dos móviles, es lógico que tengan el módulo en diferentes sitios, pero aún así, que es bastante curioso que utilicen balance de blancos distintos. Pero vamos, seguimos con ello. Vamos a ver el lago. Aunque el día no acompañara con la luz, sí que podíamos ver bastantes funciones de lo que son los parámetros básicos en fotografía. O sea, una buena exposición, una buena cronometría, una buena definición, el difusión funciona bastante bien. La lente angular se porta, es correcta, pero no es de las mejores del mercado. Sí es muy buena la principal y sí es muy buena la tele, que hay que analizarlas muy a fondo. A ver, siento mucho que el día, como podéis ver en los clips, sea nublado. También cuesta un día nublado, es que se porte bien la lente y la de los iPhones se han portado muy bien. Pero no sacamos toda la capacidad del sensor. Está bien, es una forma de ver profesionalmente hasta qué nivel llegan, que es un nivel bastante interesante. Pero debería de haber tenido un día luminoso. Pero bueno, como la review total del iPhone Pro Max la haremos muy profesional y con bastantes y diferentes luces durante el día, pues ahí es donde podremos tocar bien a fondo el tema. Pero, como ya habéis visto, las ligeras novedades que trae el Pro Max sí que se pueden ver, pero no son tan fáciles verlas. No por lo menos durante el día. Vamos a ver en totalidad el teleobjetivo de 65mm y el 52mm del iPhone Pro normal. Vamos a ello. ¿Se nota la diferencia entre los 52mm y los 65mm? Pues juzgad por vosotros mismos. Ahora lo tengo puesto. Dejad sus pejaditos, adiós. O sea, claramente sí se nota esa pequeña diferencia. Esos 300mm de más, se notan. Claro, se notan. Pero, ¿son mejores en el Pro Max? O quizás este punto ha hecho que empeore. Tened en cuenta que la apertura se ha hecho más grande. Vamos a dedicarnos ahora a las próximas fotos solo en el teleobjetivo. Vamos a ello. Y aquí un pequeño recital del teleobjetivo que no hay que ser muy profesional para verlo. Ese 65mm es un As bajo la manga de Apple. No estoy diciendo que sea mucho mejor, pero sí saca un rendimiento óptico excelente. También una gran profundidad de campo. Un buen rango dinámico. Una buena elección de color. Un buen balance de blancos. Pues está unos pasos por encima del normal. Pues sí que se nota, sí que se nota y normalmente para bien. Eso significa que al tener 65mm, al tener una apertura, aunque es 0,2 puntos más grande, pero se nota 65mm porque el efecto profundidad es más acusado y a la vez está muy bien resuelto. Como habéis podido ver las fotos macros que aquí, por ejemplo, podéis ver justo qué diferencia hay entre el Pro y el Pro Max. Y si se nota, nitidez, si se nota, son curiosidades. Y este teleobjetivo quizás lo tendría que haber llevado el Pro. Ah, pues, no lo has metido. Claro que entraba. ¿Por qué no lo has metido? ¿Por qué no lo has metido? ¿Por qué no lo has metido? No lo sé, pero no estaba. Vamos a seguir. Vale, después de ver esas fotos entre el objetivo, se notan matices. Hablemos de los matices. Sí parece que el efecto profundidad es un tanto mejor. También es lógico por esos milímetros de más. Y unas perduras tan similares, que estamos hablando de 2.0 y 2.2, se nota ese pequeño efecto de profundidad. Algo más raro. Está por ver, ¿vale? Las fotos de las plantas se ha podido ver. También podemos ver que sí que emplean el mismo balance de blancos, pero no la misma textura. Cuando digo la misma textura, es que se ve más nitidez en ciertos lugares de las tomas en el nuevo teleobjetivo. También está más cerca, es lógico. Pero depende de la zona del enfoque y dónde trabaje, podemos ver en el cartel que se leía mejor en el Pro normal. Curioso, curioso. Y vamos a seguir. Está sucia el agua, ¿eh? Verde, verde, verde. Sí, sí, el balance blanco no lo estoy haciendo mal. Es verde, verde, verde. Grabando a 16 milímetros. Y esto que estoy viendo ahora nunca se ha atrevido porque empieza a llover. Y no hace tanto que los iPhone se pueden mozar. Así que es un flux, chico, chicas. Es un flux de verdad, ¿eh? Y bueno, vamos a acabar tirando las tomas finales. Ya haré más fotos en... Ya haré más fotos en Instagram con el día mejor y las podré hablar por el día si quiere iros al Instagram y me comentáis. Porque no es un día para lucir las cámaras en este Pro Max. La reunión fotográfica la haré en varios días y aprovecharé diferentes tomas de luz. Porque esto no es suficiente para demostrar la superioridad del sensor. Pero partiendo de ahí, como estamos comparando la igualdad de condiciones, pues aquí es donde vamos a ver los frutíces. Entonces, estamos trabajando con todas las cámaras y esto es lo que va a decir. La gran angular es bueno por el día y a ver si lo que tiene. ¿Y qué tiene? Y los 13 milímetros, sino los 16, como dije en el vídeo, están bastante trabajados durante el día. Pero meten mucho ruido, incluso con buena luz, como era el caso. Aunque estuviese nublado, teníamos buena luz. No hubiese... no ha subido mucho la ISO, desde luego que no estaría al 400 o al 200. Tiene ruido, tiene ruido más en las esquinas. Pero tiene ruido y se comportan por el estilo. Ya os digo que el balance blanco es un punto menor. Y parece que el algoritmo incide en meter más... Más información en ciertas sombras y en ciertos detalles que no tiene el Pro. Y si os fijáis bien, cuando tenía la pantalla partida se podía verciar. Pero no es determinante, son prácticamente similares. Vamos a por más. El selfie aquí no sé si porque la lente estaba sucia, se ve como ensuciado. Lo que es el Pro Max. Curioso. Las conclusiones precipitadas que sacas en este momento después de haber visto todo desde los móviles. Porque ya sabéis que solo hablo y hago una pequeña valoración con lo que veo en los móviles. Y luego ya en el ordenador es donde precisamos. Es que quizás la mejora del sensor más grande, la lente principal, no es lo suficientemente interesante como para que sea un motivo de compra por lo menos durante el día, que ahora pasaremos a la noche. Pero la teleobjetivo sí trabaja mejor. Esos 13 milímetros de plus nos pueden servir para ciertas especificidades fotográficas. Ahora diréis, si la competencia tiene 120 milímetros, tiene barbaridades. Sí, y por supuesto, a lo que os gusten los objetivos. Y sí, por supuesto, a lo que os gusten los teleobjetivos, si queréis tirar fotos o fotografía, zoom, plus fotografía, macro o con zoom, es una gran utilidad. Y este no es vuestro móvil. Porque el zoom óptico, porque el zoom digital, no vale para nada. Y si no, aquí tenéis unas últimas pruebas. Os he dicho alguna vez que odio los zoom digitales, vengan de quien vengan, sobre todo de Samsung y su 100X o de Huawei, porque son una mierda. Pero en Apple, pues sí, Apple es más conservadora y mete poco zoom digital para que no se noten mucho los problemas, aberraciones y demás. Pero las tiene y no valen para nada estas imágenes, lo queráis ver o no, pero trabajan mejor en el Pro Max. Y las capacidades de vídeo, una vez analizadas en total exactitud, sí podemos decir que los sensores trabajan muy bien, los algoritmos son un tanto distintos. Y el principal es mucho principal. Si tuviésemos calar un porcentaje, quizás yo le daría que es un 10% mejor, no en todas las situaciones. ¿Qué es suficiente? Hombre, hay momentos que ese 10% se puede convertir en un 40 o un 50. Pero, ¿es determinante para comprar el Pro Max y no comprar el Pro? Si te gusta mucho la fotografía, sí, yo pagaría por un sensor más grande. ¿Son 100€ muchos? Son 100€, son muchos. ¿Puedes pagarlos? El Pro Max es una opción exquisita. Si ya valoramos en tamaño y tal, si no te gusta el tamaño grande, olvídate y la fotografía te puede valer. Pero si no, es una opción muy válida. Seguimos. Pues ya habéis visto, son pruebas muy poco usables. Hasta 12 o X o 120 milímetros en el iPhone Pro 12 Max. Hasta 10 X en el Pro. Y son pruebas que, bueno, para determinada función. Si te hay una foto a un cartel que está lejos, por la información. O si te hayas tirado fotos a un amigo que está lejos haciendo algo, amiga y compañía. Bueno, con unas fotos válidas para mantenerlas como una opción artística. Todo se puede arreglar. Y con luz, algo hace. Pero no, 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 no. Olvidaros. Esos 12X y 10X están adornos. Y para acabar la parte diurna con luz, vamos a utilizar el ultra gran angular. 13 milímetros. Con ambas cámaras. Aquí el proceso. La renderización, procesado, total. Podría ser el mismo. Las dos cámaras deberían de darme la misma información. Las dos cámaras deberían utilizar la misma información de cualquier parte del escenario, de la toma. Así que no creo que haya muchas diferencias. Pero así es como graba. Obviamente está súper estabilizada. Ay, estoy cansado. Así que chicos, pasamos al estudio. Os hablo de lo que hemos visto. Principalmente y de manera profesional. Y después, en la noche. Venga. Pues resumen del día. Y el día es que ese porcentaje que hablé antes es ligeramente superior el Pro Max. Ligeramente, ligeramente no es suficiente. Obviamente, manos más profesionales y nos dedicamos a plan profesional. Podemos sacarle ese partido al sensor siempre utilizando el principal. Por ejemplo, en este objetivo también siempre sabiendo cómo sacar provecho a la escena utilizando la luz y ciertos trucos fotográficos. ¿Es mucho mejor? ¿Es mucho mejor? No. No es mucho mejor. Pero vamos, que es una distinción. Vosotros tenéis que elegir. Y ahora, a la noche. Así que, os dejo a oscuras. Bueno, pues a tocar la noche. Ya estamos aquí. Prueba de juego. Ahora mismo a ciegas. Es la primera vez que utilizo el teléfono para grabar. Y técnicamente tenemos un 80% más de capacidad con poca luz. El sensor es mucho más grande. Pues mirad, en esta primera prueba ciegas os puedo decir, una vez visto el material, que pocos son tan diferentes. El balance de blanco se está utilizado el mismo. No hay luminosidad extra como tal. Pero sí, parece que hay menos ruida en el Pro Max. Pero, para eso estoy yo. Para probarlo bien. Ahora bajamos la luz. Me meto a costa en una zona donde le tiene que costar. Solo tenemos la farola. Que yo la estoy proyectando sombra. Y aquí es donde se deberían de ver algunas más las diferencias. De hecho, os voy a hacer zoom a mi cara en las dos cámaras. Para que veáis hasta qué punto trabajan ese reductor de ruido ambas. Y hasta qué punto se nota el sensor mayor del Pro Max. ¿Será tanto como marketing o será de verdad? Bueno, ahora unas pocas fotos. Ahora, aquí sí es donde entra el super recital del iPhone Pro Max. El iPhone 12 Pro Max. Fotos más contrastadas. Con más información. Con mejor recogida de información en Deep Fusion. Lo podéis ver en las texturas del suelo. Lo podéis ver en el cielo. El balance de blanco sí que parece sacado de Homer Simpson. Y de eso tendrán que mejorarlo en una actualización. Pero mucho mejor. Vamos a hacer una puntualización. Y eso que estoy grabando con la cámara frontal para que veáis un poco cómo trabaja. Aquí deberían de ser iguales. Pero no es de lo que voy a hablar. Pero bueno. Me voy a centrar ahora en las fotos del teleobjetivo. ¿Vale? A recordar que tenéis en el Pro normal un 2X. En el Pro Max un 2.5. Y he visto, como habéis visto en la foto anterior. Y ya he explicado. Que mejoraba mucho lo que es el artefacto del suelo. La textura del suelo estaba mucho más conseguida en el Pro Max en estas primeras fotos. Ahora, lo que veo a continuación van a ser solo fotos en 2.5. Vamos a ver si es tan mejor como me ha parecido. Bueno, vamos a ver. Pues buen detalle esto de la cámara frontal. Aquí se ve bien por la noche. Tengo una farola que está ayudando. Pero el ruido, bastante ruido. Y el ruido, el ruido digital, ese grano, es igual. Así que diferencias ahí. La cámara frontal podéis tener por seguro que es idéntica. Y los algoritmos más o menos trabajan de manera similar, por no decir igual. Así que eso, que os quede bastante claro. Y lo mismo ocurre en la lente teleobjetivo. Y eso que ninguna vez se repite el balance de blancos entre ellas. Es más conseguido el del Pro. No sé bien la razón del algoritmo. Pero la definición mucho mejor en el nuevo teleobjetivo del iPhone 12 Pro Max. Bueno, y una vez pasado todo por el ordenador. Tengo que decir, por supuesto, que por la noche sí que le mete un buen repaso. Sobre todo en esos 26 milímetros. Ese sensor que no he hablado. Ese sensor estalizado tiene mucha parte que ver. Y aparte del tamaño del sensor, que es más grande lo suficiente como para conseguir ese 80% que promete Apple. Por la noche, sí es un espectáculo. Pero, como ya dije y os quede muy claro, el modo noche no necesita menos segundos en el Pro Max que en el Pro. Utilizan exactamente los mismos. Pero los resultados son bastante, suficientemente mejores. Aunque ahí sois vosotros los que tenéis que decir si para vosotros ese es suficientemente mejor. Pues vale, para mí y profesionalmente hablando, sí que hay diferencia sostenible, diferencia potente para decantarse. Si vamos a utilizar el móvil para escenas más complicadas y necesidad de tener más capacidad a la hora de enfrentarnos a temas más oscuros. Este Pro Max, con este sensor más grande, siempre que usamos el 26 milímetros, me llena de chapas, estoy pegando. Vale, tenerlo muy claro. Mis primeras interpretaciones son varias, ¿vale? Estamos aquí, todavía no lo has visto en el estudio, pero sí puedo decir que lo que es el fondo, lo que es el efecto profundidad, el ruido lo corrige mejor el Pro Max. Sin embargo, nitidez en artefacto, en información, no puedo estaría por ninguno de ellos todavía, ¿eh? Tened en cuenta que la apertura es un poco mayor, es un poco más grande en el Pro Max, que eso es bueno y malo, me explico. Me queda menos luz, tiene que forzarse más el Pro Max para levantar más la luz, pero es bastante poco lo suficiente para el aumento de ese 0.5 de zoom. Pero vamos, que no me queda claro que tenemos que pasarlas por el ordenador. ¿Vosotros qué opináis? ¿Cuál comprar? iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 normal, la gran pregunta que muchos queréis que os la resuelvan, gente como yo o compañeros. Yo diría que si lo queréis para fotografía y queréis tener un poquito más del objetivo con muy buen resultado y tener esa capacidad de sensor más grande, creo que hay que tener el Pro, esa capacidad de sensor más grande, que funciona muy bien, sobre todo cuando nos falta la luz, la respuesta es un sí rotundo, aunque con un asterisco. Las diferencias a ojos de gente normal, que no está muy, muy metida en fotografía, le parecerá bastante parecido. ¿Y eso es bueno o malo? Lo dejo en vuestras manos. Ahí ya lo decidís vosotros, yo lo recomiendo, y si no, preguntarme y decirme lo que vais a hacer con vuestros móviles, y ahí ya os daré yo más pistas para cuál tenéis que coger. Con la palabra en la mano. Por cierto, si os he dicho que os metéis al TikTok, ¿no? Venga, suscribiros, crearos una cuenta que os va a gustar, de verdad que no os va a gustar una cuenta en el TikTok, pero habéis parado a ver los pedazos de historias que hace gente que quiere unos contenidos con el móvil que son de flipar. Yo que me considero regular para bien, editando, veo a gente que digo, la madre que me parió. Lo siento, lo hace muy bien. Bueno, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, denle like, compartir, suscribiros, y nos vemos pronto en Radio del iPhone 12 Pro Max. Y cualquier cosa que queráis que haga de más, me lo decís. ¡Hasta pronto!